¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ahorro botiquines y no ponen nada para recuperar la salud Ok, venía de allá atrás, así que seguir avanzando es lo más lógico Sigo buscando algo que me ahorre un botiquín Tengo el 80%, 85% diría de salud No hay nada, bueno Corre Eli, corre Mierda, apaga la luz No tienes donde ir Mierda Además no tenía yo tantas balas ¿A qué hora desapareció ese botiquín? Ven para acá Ven para acá, ven para acá No hay nada No hay nada ¿Me dejará hacerle una ejecución por atrás o no? A ver si me le acerco lento Ay, como si me das de lejos y fallas esa distancia Todo estará bien Sabes, me sigue sorprendiendo Con cuidado Estúpidos platos Eso yo no los pisé Vamos, no sabes, en serio No sabes dónde estoy Por eso pusieron esos platos Para que no Ay, cabrón Uy, rayos Quise correr y no Nos hizo para atrás bien Rayos Tenía Sabes, me sigue sorprendiendo El dedo lejos de X Digo, del triángulo Y te rindes ahora Sí, vete al diablo Te veo Oh, mierda Ay, por favor Me estaba dando la espalda Y no me salió triángulo En serio Ya, me voy a poner serio Tal vez te tenga que dar mucha la vuelta Pero Sabes, me sigue sorprendiendo Oh, no Sí, yo no veo la luz Escuche eso Es una lástima que no quieres recapacitar Ok, mínimo Le voy a dar tres, unos Tres golpes Ay, güey ¿Por qué carajo se está quemando? Uy, cabrón Aguanto otra bala antes de tener que curarme Ahora se vea tantos Platos rotos Ahí, mierda Ah, carajo Se me olvida que tiene Si le doy hacia abajo y X Gira Hace esto Ah, qué bobo Me estoy dejando ver con Ellie Y Ellie no es nada boba Porque él también se está ocultando Como sea Ese fuego Creo que pone una especie de límite de tiempo Ahí síguete quedando Ay, y justo cuando me la voy a arrimar Es cuando decide moverse Ya me la solía algo así Me pregunto si me habrán guardado la última cuchillada Que le di en el riñón Creo que sí Dale otro Y aquí vemos a Joe No me digas que yo soy el que la va a salvar del incendio Y bueno, sé que se está quemando donde diablo sea que sea que esté ella Así que solo tengo que buscar mucha luz de un incendio Y ahí va a ser Creo que ahí se ve Oye, güey, son un chingo ¿En serio? No importa O me llegan por ahí O me brincan por la ventana Ay, si no estoy oculto Ustedes ya sabían dónde estaba ¿Por qué no vienen por mí? Ahora que me moví ¿Van a querer llegar por atrás o no? ¡Ay, güey! ¡Oh, diablo! ¿Qué diablos crees que haces? ¡Déjalo bien! Solo No te pongas nervioso, amigo ¡Vamos, aquí estoy! ¿Se queda quieto y no los veo? ¿O qué carajos? ¡Aquí viene! ¿Qué tiene?